El riflecito Andrade manifestó que se sintió en el grupo esta silbatina que se presentaba en el estadio Atanasio Girardot frente a los jugadores. ¿Usted cómo lo toma? ¿Tiene algún llamado especial con la hinchada para que vuelva a apoyar y todos vayan remando hacia el mismo sentido y no se desvíe el barco para lograr los objetivos? Bueno, lo que nosotros, lo he dicho siempre, con toda la comunidad Atlético Nacional vivimos agradecidos porque hemos sentido en este proyecto el apoyo constante. Eso se manifiesta en la cantidad de personas que han ido a apoyarnos al estadio, en cómo se vivió el título de la Copa, en el apoyo en las series tan cerradas que tuvimos en semifinal, en cuartos de final, donde necesitamos ese apoyo a nuestra gente y lo valoramos muchísimo. Ahora es enfocarnos en lo que viene, saber que estamos en finales, que en este club nos preparamos para eso, que se prepara siempre para ganar, que contratamos para ganar y nos enfocamos en ello y ahora es poner el foco en todos estos elementos. Buenas tardes. ¿Cómo resolver el tema de efectividad en el circuito ofensivo que ha bajado en las últimas fechas? Por favor, gracias. Bueno, creo que en alguna rueda de prensa lo hablé. Creo que hay tres aspectos muy importantes que nosotros tenemos que mejorar y que en el entrenamiento, cuando tenemos la oportunidad de optimizar, ponemos el foco y es la comunicación, que es esa relación desde las que yo tanto hablo en las conversaciones, la toma de decisión que se da entrenando y cuanto más toma de decisión el jugador tenga que hacer en el mismo juego, entrenando y compitiendo. Y al final la ejecución, el elemento técnico, la parte técnica del jugador en la resolución. Si te devuelves al último partido de liga, al último partido de copa, en cuanto a idea, en cuanto a plan, el equipo lo desarrolló como nosotros queríamos, pero en esos elementos debemos mejorar. Lo hablamos, lo entrenamos y consideramos que tenemos los hombres, la plantilla suficiente como para hacerlo ahora de cara a lo que viene en finales. Sí, Danovis, por la contusión, con el cuerpo médico hemos decidido que es mejor que regrese en la próxima fecha. En esa posición nosotros hemos contado con dos jóvenes durante la temporada que para nosotros tienen muchísimo futuro, que ha mostrado que pueden competir a un altísimo nivel y confiamos mucho en ellos. Ahora será tomar la mejor decisión en cuanto a estructura y en cuanto a hombres para afrontar este partido. Pero estamos muy tranquilos con la plantilla que tenemos y con la capacidad con que contamos en ella. ¿Cómo ve usted entonces, por ejemplo, si Rifle no está a un jugador como Jason Guzmán, que sabemos la capacidad que tiene, que incluso lo hablábamos ahorita, que cuando estuvo Rifle en Selección Colombia fue el que salió adelante y hizo partidos muy importantes? ¿Cómo lo ve usted, Jason, que de pronto no ha tenido el protagonismo que mucha gente esperaba en Nacional? Creo que nosotros tenemos, antes que nada, calidad, cantidad y mucho talento en nuestra mitad de la cancha. Jason es un hombre que yo creo que así tú digas que no ha sido trascendental. Él ha tenido muy buenos juegos, ha marcado goles importantes, ha dado asistencias. Es un hombre que para nosotros ha estado siempre, en todas las convocatorias ha estado, ha entrado en momentos importantes de los juegos y que en cualquier momento sabemos que podemos contar con él. También cuando Rifle no ha estado por decisión propia del entrenador o por ausencia, por lesión o por selección, hemos contado tanto con él como con Alex, con otros jugadores y consideramos que todos en esta plantilla son importantes. Entonces es que nosotros tomemos la mejor decisión para el equipo, donde también ponemos mucho énfasis en las relaciones que se dan en el mismo juego, en quién con quién juega y cómo en ese compartir de la ubicación podemos sacar más ventajas y que en esa decisión seamos acertados por el bien del grupo. Profesor, buenos días. Profe, es desgastante enfrentar ya por tercera vez a Deportivo Pereira. Es para ustedes quizá mejor porque lo conocen bien. ¿Qué análisis tiene de este juego ante un equipo que les ha ganado a ustedes dos veces en el semestre? Bueno, es la tercera vez en Pereira, la cuarta vez en el torneo. Yo creo que son las condiciones del torneo. Bueno, quizás en un torneo tan corto como la Copa y donde puedes encontrarte a cualquiera de los 35 equipos que están en ella, es una coincidencia en tan poco tiempo competir tantas veces con el mismo rival. El calendario nos ha traído ahí. Somos conscientes, los dos equipos yo creo que ya nos conocemos mucho en nuestras ideas. Los jugadores se conocen entre ellos, saben dónde pueden estar las posibles ventajas. Y va a ser muy importante cada uno de los detalles, la concentración, el grado de atención que tengamos en el juego y la efectividad. Porque al final en un partido tan cerrado, en un partido de finales, en un partido donde dos equipos se conocen, ese nivel de efectividad va a marcar una diferencia.